¡Suscríbete al canal! 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 Si amás, liberás Pero el amar es aferrarse a la persona Entonces tenés que liberar, ¿cómo es eso? Soltar, soltar Listo, paso y amor Bárbaro, bárbaro, bárbaro Esto de ver a Carlito Con el niño en acá Me hizo acordar y a Gastoncito que es el uno De los imitadores a nivel nacional, mundial Epa, epa, que fue el programa pasado Hice a Barney Junto con Barney Con Julián y Abrimos por América Y resulta que estando al lado Del hombre que es el mejor imitador a nivel solar Este, hablando de sol Quiero decirles que yo, por ejemplo Soy imitada también ¿Usted sabe imitar? A ver, atento, atento Por ejemplo, Mickey Mouse Hola amigo, soy Mickey Mouse Excelente El de los niños A ver los niños A ver, a ver, escuchá Es igual El pato Donald Hola amigo Soy al pato Donald El pato Donald Eso es lo mismo Otro Donald Ah, es otro Donald El que canta 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 Gaston querido, vamos Bueno, estoy contento La verdad es que Salimos campeones Bueno, yo como el 11, como el 12 Estoy muy contento Especialmente ahora con Luis Que Luisito anda bien Anda marchando bien Anda metiendo goles Y vamos, hace Tanto de 45 años Seguimos jugando Sí, en jugar ¿Qué mirás bobo? ¿A quién le dijo qué mirás bobo? Yo le dije A un bobo Y Luis, ¿está Luis acá? Bueno, obviamente Nosotros tenemos que tener confianza Yo particularmente Yo he dicho En varias oportunidades Que nosotros tenemos Que tener certeza De que vamos a convertir goles Y sigo haciendo goles Y él lo sabe muy bien Que en ese sentido Yo tengo la certeza De que vamos a hacer goles Por añadidura Juntamente con Lío Tenemos que hacer De repente Nos vamos a jugar A central de San José A central de San José No sé Claro, claro Qué grande Qué grande Están jugando Carlitos querido Así han asado juntos Así han asado juntos ¿No te imaginás Una conversación Cuando se entren a chupetear Messi y Suárez Le ponés un minión Y la conversación A papaya A papaya Cuento No me digas De San José De San José Que tiene además Moraleja Moraleja tenemos presente ¿No? Lo mismo que Chinchulín, Choto y Moraleja Esa, esa Ahí está No, no, no No, no Estoy pasos de anónimo Ya salimos Escuchá Entonces ¿Qué pasó? Este Un tipo Se encuentra con un ex compañero De escuela Habían ido junto a la escuela Habían hecho toda la escuela La mitad del liceo Porque después Hice un bachillerato Cada uno por su lado Y se vuelven a encontrar 50 años Después Entonces uno le dice Al otro Le dice Dice Jorge ¿Sos dos? Dice Jorge ¿Sos dos? Dice ¿Pero estás hecho un boli Jorge? Dice Mirá cómo estás Parece que tuvieras 20 años menos que yo ¿Cómo estás así? ¿Cómo es? Dice No, ¿sabés lo que pasa? Dice Yo No discuto por nada Lo que entendí Hay que no discutir por nada Muy bien Pero mirá si va a ser Por semejante pava Bueno, no No debe ser por eso ¡Moraleja para la vida! ¡Moraleja! ¡Bravo! ¡Qué grande! ¡Moralej cuento mal a gafas! Julay Cabrera Cierra este paso Ah, qué bueno Porque termina allá arriba ¡Ojo! ¡Dale! ¡Re melejo! Escuchá No, porque Aparte Menos mal que lo aclaraste Que era Que era vendedor de los bondi Porque los tengo acá No, pero no mal Sino que Los tengo acá Porque los tengo muy presentes ¿Viste los vendedores de los bondi? Yo cuando era chico Subía al 17 El ómnibus 17 Que ya no está más esa línea Y había subido un vendedor ¿Viste? Que te hacía la pausa larga Cuando te venía y te presentaba Decía Señoras y señores Que viajan por este medio de transporte Tengan todos ustedes Muy pero muy Buenas tardes Por ejemplo Por ejemplo Claro, pero dejaba un espacio Como que estaba todo En un espectante A ver que decía Buenas tardes Y ahí te enchufaba Tengo la pastilla de caramelo can De caramelo sabal De caramelo de menta De miel y guaco Las pastillas ice kiss Con la gran oferta Una por cinco Tres por quince Y digo bueno Estudió marketing en la orte En la orte ¿Eh? Viste Y te vendía todo el paquete Y después te encajaba esta ¿No? Sí, ya voy Sigo entregando Mentira Yo estaba en el fondo del ómnibus Nadie había levantado la mano No Yo lo descubrí Lo descubrí Y después subía el otro Subía el otro ¿Se acuerdan Esa pomadita Que por veinte pesos Te limpiaba cualquier mancha Y vos veías la publicidad En la tele Veías que en Nevex No quiero decir marca Pero se gastaban millones Sí, gracias Sí, por el pie Se gastaban millones En publicidad En demostrarte que era el blanco Más blanco De todos los blancos Más que a París Y que todos los blancos Juntos ¿Viste? Te traía Julián Güell Que te golpeaba la puerta Te sacaba las medias Te las lavaba ahí la mano Julián Güell Claro Eso pago por la marca Por la empresa Y podés seguir acotando Ahí va Vos que tenés la política Y después subía al 185 Y en dos paradas Te limpiaba la mancha Viste que te sacaba un cepillo Agarraba un poquito De yodofón Se lo tiraba la camisa Grasa inclusive del obvio Grasa del bondi Otro poquito Después una lapicera Pim Tiraba tinta Echera un plato de ravioli Con tuco Se lo tiraba ahí Y en dos paradas Te lo sacaba Dale, Carlos Me estás cagando O sea, decime ¿Y cuánto valía eso? 20 pesos ¡No! ¡Me quiero matar! ¡20 pesos! Y este es el centro No es cierto Mirá que es cierto No me desprotegues No, no, no se pele No, no se pele Para, para, para No, para, para No, para, para No, para, para No, para, para 17 destino Casaboz sigue existiendo No, para No, para, para Muchachos No se pele No se pele No, para, para No, para No, para Vamos a la banda Tanta, después venimos Para No, para No, para Señoras y señores, llegamos a este ansiado espacio de Peter presentando el Top 5 de los TikTok, soy ese influencer que habita en todo lo que es la estela, el espacio, todo lo que tiene que ver con el internet y tú también podés mandar tu TikTok a través de y si sos protagonista vos mismo de tu TikTok, vas a tener un premio ¿Qué tal? Vamos al puesto número 5 Influencer, justamente influencer de TikTok bailan por las calles ahí de Hollywood miren como se le dio Hollywood bailan por la principal avenida de Hollywood con clásicos de la música y pónganse, pónganse a tono bailen en casa, corran la mesa, dale ahí está, es igual que yo bailando, es igual, yo les enseñe a estos chicos la música que bailaba nuestros directores, Guille, Coco ¿eh? ¿Quién más? No vi a un cine, es un camerógrafo bailando estos temas en los ratos libres me copo, me copo, chicos, me copo, voy a ir a Hollywood en este momento bueno, si yo les digo, nada por aquí, nada por allá hay una niña que nos aplica la magia en este puesto número 4 ¿Quieren ser magos principiantes? está esta niña que nos demuestra cómo ser magos pero al final descubre el truco pero tontis, no hagas eso ah, me agarraron distraído, me agarraron distraído perdónenme lo que pasa gracias señor director, muy amable estamos en el puesto número 3 un decorador de interiores es muy práctico para equipar su departamento y utiliza y optimiza sus espacios pero ellos son chinos quiero decir ponga ahí está mirá que bárbaro sale del piso, de las profundidades esos chinos mirá, la cama, la transforma ¿qué arma? un sillón, toma para vos mira que lindo muy bien, ¿qué vas a hacer con esa repisa? no, no te puedo creer uy, la transformó ¿qué sacas de ahí? mirá la mesita para comer el chip la camita, durmieron con la señora ahí muy bien desarman la cama y ahí arman otro sillóncito afuera mirá que tal practicidad el sillón me acomodaron ¿qué va a hacer de eso? ah, mirá, si yo acabo ¿qué tal? mirá que bien optimizando espacios señoras y señores excelente, excelente y estamos en este TikTok puesto número 2 un señor tiene un montón de perros inclusive hay un gato que aparece al final y lo obedecen a este hombre cuando lo llama por su nombre es increíble llama a cada perrito mirá el video puesto número 2 venga, va, Marcelo tira para afuera vamos Ginés venga, tírale puntilla vamos, puntilla que te pesa el culo venga a ver perejil te toca vamos pinela venga, tira jacaranda verminio señor gris muy bien a ver ahora porchata muy bien tanguito te toca no, José Luis no, no, no no te toca ya sabes primero va bigotitos bigotitos venga, tira para afuera venga los espera un día mira que día hace más bueno venga, José Luis vamos tira mira el tío ahí como sale que lindo que lindo si, 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 si increíble y ahora señores vamos al puesto número 1 acuérdense que los tiktok nos pueden enviar arroba milleladas milleladas vtv señoras y señores ahora ustedes cuando duermen no quieren que el celular suene un sábado o suene un domingo o por ahí no quieren escuchar el celular pero el celular está programado para despertarlo este señor implementó un sistema un sistema tan bueno que para que no le suene el celular y el poder seguir durmiendo señoras y señores puesto número 1 el celular que lo hace desaparecer y sigue durmiendo no ni no ni mira el tipo quería seguir durmiendo mira que sistema que armó práctico esto lo pueden hacer en sus casas muy fácil de hacer para poder sonar el teléfono no es muy sencillo esto de hacer una maderita hasta por sonar y el hombre va a ir a trabajar pero no quiere escuchar el celular mira todo lo que hace lo hubiera apagado para hacer esto lo apagaba tenía tiempo para hacer esto el tipo sigue durmiendo no lo enfoca pero sigue durmiendo fallará ay ahí falló ay va a sonar la alar a ver no sigue mirá fue con que lo apaga con un pancho como si fuera un dedo lo apagó y el hombre sigue durmiendo plácidamente señores llegamos al final de estos top 5 de tiktok los vemos la semana que viene mi nombre es peter seguí mandando tu tiktok y lo vamos a emitir aquí en milleradas cuídense sean felices y coman perdices chau señores llegamos al final querubines chiquitín chiquitina mía llegamos al final señor o señor de este programa espero que les haya gustado pero si ustedes se quieren contactar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales van a facebook ponen milleladas con doble l milleladas o si van a instagram ponen millela arroba milleladas btv señores hasta aquí llegamos al final de este millelado lo esperamos la próxima semana los domingos al mediodía la cita está aquí en btv señores un servidor michel de león se despide gracias a todos buen almuerzo ya está el almuerzo preparado el mío en la cantina chau los dejo hasta la semana que viene chau